Mi nombre es Cristófer de Jesús Carela, licenciado en Mercadeo, resido en Santo Domingo, San Pedro de Macorís. Realmente sentí la necesidad de hacer un máster, ya que el mundo de hoy, ya que está tan globalizado y necesita realmente personas que estén capacitadas, que tengan dominio de redes y un sinnúmero de cosas. También las empresas actualmente se han vuelto muy exigentes y necesitan de personas que realmente estén capacitadas en lo que son las redes, conocimiento de marketing y de mercado en sí. Sentí la necesidad de hacerlo en Leoí porque había escuchado de ella, que era una empresa muy sólida, que realmente aportaba y hacía grandes proyectos muy importantes y grandes aportes a lo que es el área de Mercadeo. Ha sido muy sorprendente, ha sido un poquito difícil para mí con relación a la cultura, que es muy diferente, el comportamiento, la forma de expresarse de las personas que residen en esta tierra. De verdad que ha sido una experiencia magnífica para mí y es algo que me llevo como persona y aportar también allá a mi pueblo de República Dominicana. Es, de verdad, esto ha sido inolvidable. Les recomiendo el programa a todo aquel que sienta la necesidad, que quiera adquirir el conocimiento, que quiera participar en una institución como esta, que es bastante sólida y que además aporta los conocimientos y te deja desenvolver.